¡Bueno gente! Hoy estamos en un nuevo vídeo. ¿Qué pasa? ¿Tenéis dudas? ¿Cómo estáis bien? ¿Cómo estáis bien? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a traer un vídeo muy pero que muy épico al canal. Hoy os voy a traer la revisión de un cacharrito que la verdad es que para mí es el mejor kit de inicio para comenzarse en el mundo del vapeo para aquellos que quieran ver una muy buena colaboración. En este caso estamos hablando de la colaboración de la gente de Whatofo con la gente de Asmodus. Una colaboración de dos de las marcas que más quieren el canal y que la verdad es que me llevo súper bien con ellos. El cacharrito se llama Colossal 80W y es básicamente un mod de la gente de Asmodus. Y el atomizador, el Flow Pro Subtank de la gente de Whatofo. Colaboración un poco peculiar, la verdad. Y como lo ha decidido para mí, es uno de los mejores kit de inicio que he visto en colaboración de estas dos marcas. Así que nada, vamos a pasar al modo macro. Perdonad que vaya en tirantes, pero me estoy asando. Y encima hoy viene una revisión cañera. Así que let's go para adentro y ahora nos vemos. Bueno, procedamos al modo macro. Aquí tendríamos la cajita de colaboración de la gente de Whatofo con Asmodus. Por un lateral podemos encontrar Flow Pro Subtank y todo lo que contendría el paquete. Y por otro lado de la caja encontramos Asmodul Colossal 80W. Os pido disculpas ya que a la hora de grabar este vídeo se me cayó un poco de líquido por la cajita. En la caja encontramos un Pyrex y una resistencia de repuesto. Y en la parte baja nos encontramos un cable de carga. Un manual de la gente de Whatofo. Advertencias y Seguridades. Bolsita de recambios. Y de la gente de Asmodus. Garantía y Manual de Instrucciones. Y visto una vez el packaging aquí tendríamos el mod. Single Battery Colossal 80W 18650. Lo primero que vemos es que agarra muy pero que muy bien esta tapita. Y aquí tendríamos indicada la polaridad. Positivo y negativo. Tapita que como os digo encaja a la perfección. Ni se mueve ni nada. Y de hecho para quitarla hay que darle fuerte. Tenemos botón bastante grande. Con 5 pulsaciones lo encendemos. Y aquí tendríamos la pantalla táctil. Que para desbloquearlo en todo momento tendríamos que darle hacia abajo. Si quitamos el atomizador. En este caso el Flow Pro Subtank de la gente de Whatofo. Nos encontramos un cabezal muy pequeñito. Muy muy pequeñito. Y si nos enfocamos al tema del atomizador. Tenemos entrada cuádruple regulable de aire. Resistencia en el interior. Y un Drip Tip de estos suavecitos para poder poner los labios. Como método de recarga tenemos que buscar esa pequeña flechita. La cual podemos empujar. Y se nos abriría ahí el agujerito para recargar. Si le insertamos una batería. 1, 2, 3, 4, 5. Encendemos el Mod. Y nos encontramos aquí todo el tema de la electrónica. Le deslizamos hacia abajo. Y desbloquearíamos el Mod. Y ahora simplemente podemos ir hacia la derecha. O hacia la izquierda. Para cambiar los diferentes menús. Tendremos que deslizar el dedo en la parte superior. Y aquí tendríamos todos los menús. El de temperatura. El de curva. El TCR. El TFR. Y otra vez el de potencia variable. Si queremos cambiarlo. Simplemente clicamos encima del botón o el número que queramos cambiar. Y lo podemos ir cambiando 0,1 vatio a 0,1 vatio. Si mantenemos presionado pues iría más rápido. Para seleccionar este bataje. Simplemente le damos al botón de Fill. Y ya lo tendríamos disponible. Si presionamos 1, 2, 3. Bloqueamos todo el sistema. 1, 2, 3. Lo desbloqueamos. Y 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora una vez que nos salga este dibujito. Manteremos presionado. Y se nos apagaría el Mod. Así que nada. Modo macro cortito. Vamos a continuar con el vídeo. Let's go. Bueno, ¿qué? ¿Os ha molado? Pues en este caso vamos a utilizar el Unicake de la gente de Black Unicorn. Vamos a recalar nuestro atomizador. Con el depósito de 2 mililitros. Y mientras el líquido filtra bien por la red. Si vamos a hablar sobre el cacharrito. Un combo single battery bastante interesante. Tenemos lo sencillo. Lo esencial. Tenemos una resistencia bastante cañera de malla. La cual la gente de WTF puede estar orgullosa de haber creado una preciosidad. Simplemente tendremos un atomizador el cual nos funciona muy pero que muy bien y con un mod que rinde de lujo. Es la verdad que un cacharrito low cost porque el kit completo lo he estado viendo en España por unos 40 euros más o menos. Y la verdad es que muchos querrían adquirir este cacharrito por el simple hecho de la sutileza que mantiene. Porque mantenemos una electrónica con pantallita que la gente de Asmodus suele utilizar bastante. En la cual con un máximo de 80 vatios nos responde de una forma correcta. Y nos da una conductividad de toda la potencia real. Es decir, no nos da vatios falsos. Para ser un single battery lo que más me ha atraído ha sido el tamaño. La verdad es que es muy pequeñito y cabe a la perfección en la mano. Tenemos la seguridad y la protección que podemos tener con las electrónicas de la gente de Asmodus. Que la verdad es que son bastante buenas. Y nos encantamos con un cacharrito que podría considerarse pequeño. Porque la verdad es que esto es muy pequeño comparado con la mayoría de cacharritos single battery. Que nos traen una electrónica tan positiva o tan buena, podríamos decir, de la gente de Asmodus. Vamos a la lupumba y vamos a ver que tal se porta. Hay que calentar la coil. Ya empieza, ya empieza a ponerse burro. Está muy bueno. El atomizador como tal, yo lo podría considerar como un Flow Chasing. ¿Lo habéis pillado? ¿Lo habéis pillado? Quería decir Flavor Chasing, pero he dicho Flow Chasing porque es el Flow Pro Sulta. Era un chiste, no lo pillamos. La verdad es que frente a la cantidad de vapor está bastante correcto. No es un Cloud Chasing ahí, además no poder. Pero lo que sí que tiene peculiaridad es que tiene muy buen sabor. Drip que la verdad es que me ha molado muchísimo. Y por ahí comenzamos también y continuamos con sus cositas positivas. Se te adapta a la boca súper bien. La verdad es que para aspirar todo el vapor te viene muy, pero que muy adaptado. Y como veis, la densidad por que sacamos con el mismo es bastante buena. La verdad es que los líquidos de Black Unicorn son de muy buena calidad porque tienen unos líquidos muy alto premio. Una de las cosas que me ha molado ha sido la electrónica. La gestión que tiene de baterías es bastante positiva. Sí que es verdad que lo suelo utilizar con baterías EFEST y Golishi. Las WTC5 no sé por qué, no se llevan muy bien con ellas. Pero la verdad es que la electrónica que mantenemos con la gente de Asmodus me encanta. Cositas que yo cambiaría. La verdad es que siempre con tres clics se suele poner el menú. Pero me da sabéis que las pantallitas táctiles de la gente de Asmodus suelen ser un poquito especiales. Aquí cuando presionamos un, dos, tres clics se nos bloquea todo el tema de botoncitos y monedos y toques, pantalla. Todo se nos bloquea para que no tengamos ningún percance a la hora de estar transportando, por ejemplo, nuestro cacharrito. Algo que tampoco me ha parecido muy sexy o muy atractivo, podríamos decir, es el tema de que cada vez que queramos utilizar o cada vez que queramos mover el tema del batajo o lo que sea, tenemos que darle hacia abajo en la pantallita para poder desbloquear el mod. Algo que sí que me ha parecido muy atractivo que hayan metido en este mod ha sido el hecho de que la mayoría de electrónicas que tienen pantallita de la gente de Asmodus para cambiar el modo teníamos que darle al botón de power y darle hacia la derecha. En este caso, con la pantalla desbloqueada, donde habíamos pasado el dedo hacia abajo, le damos hacia la izquierda o hacia la derecha en la parte superior y estaremos cambiando los diferentes modos que mantenemos en nuestro mod. Es un mod que puede llegar a ser upgradeable, es decir, podemos cambiarle por reparables y meterle ahí cositas interesantes. Tenemos 80 vatios que los gestiona bastante bien, tanto en gestión de batería como en realidad de la conductividad que está dando. Es decir, los vatios son reales. Los puede juguetear con cualquier resistencia reparable. De hecho, también esta que mantenemos con el atomizador tiene telito y a mí me gusta bastante. Como tal, el kit completo a mí me ha encantado. ¿Cositas que yo le pondría a mejorar? Pues mejoraría un poquito el tema del sistema. Es decir, que no tengas que estar desbloqueando todo el rato cada vez que le has dado una calada. Es algo un poco pesado que ya vimos, por ejemplo, en el Luxe, que pues bueno, pues siguen sin cambiarlo y la gente va por eso, sigue sin hacerme caso. La verdad es que en definitivas cuentas me parece un kit bastante atractivo y para ahora que el verano llegan las compras y el verano y las manos en el ano y todas esas cositas, pues para poder compraros un cacharito que os pueda venir bastante bien para este verano puede ser una de vuestras opciones. Y como os digo, en España lo estoy viendo muy pero que muy descontado. La gente no valora mucho este kit colaborativo que sacó la gente de Asmodus con Watofo, pero me parece un cacharito muy interesante. Ya puede ser porque tenemos uno de los chips muy pero que muy cotizados de la gente de Asmodus en un cacharito low cost, al menos en España, y que es un kit muy pero que muy curioso. Así que nada, yo por aquí me voy despidiendo. Muchas gracias a todos por favor de este vídeo, like a todos los que nos estén ponednos en los comentarios que os ha parecido el cacharito y nos vemos en la próxima. Y recordad, si os toca esto, que os contra la barriguera, que os da algo muy complicado. ¡Un saludo! ¡Yaboo!